¿Te estás diciendo que no? Saludos a todos. DJI hace poco lanzó el nuevo DJI Mavic 3. Según ellos, este es el mejor de todas las series de Mavic de hace 3 años. Pues le digo la verdad, yo no tengo el DJI Mavic conmigo. No lo compré, no he hecho pruebas personalmente. Pero para eso están nuestros amigos de YouTube que han hecho excelente trabajo. Pero la verdad, la única diferencia de este Mavic Pro a los otros Mavic anteriores es que graba 5K a 50 frames por segundo y tiene un sensor de 4 tercios, la cual es espectacular. Hace que se vea de verdad mucho mejor. También puedes grabar a 1TB directo al disco duro del mismo drone. Pero quiero que vayan conmigo a correrle estos números un momento para yo darles mi opinión, el por qué no lo voy a comprar personalmente. Pero para todavía una explicación, claro. Bueno, estamos aquí en la página de DJI.com. Este es el Mavic 2 Zoom. Mira, y aquí estamos en los specs. Ok, tú sabes que siempre... Mira qué lindo es esto, mira la promoción, qué bella, qué hermosa, qué sé yo. Pero tú vienes y le das los specs y ahí tú sabes de verdad. Yo voy a hacer una comparación pequeña del Mavic 2 Zoom, que es el que yo tengo, y el Mavic 3, que es la sensación del bloque en el momento, ¿verdad? La cámara, el sensor, ahí es donde mataron la liga. Mira, como vemos aquí, el sensor del Mavic 2 Zoom es medio punto 3. Y este es 4 tercios, es mucho mejor, mucho más grande. La verdad, la verdad que sí es mucho mejor. Ok, lente aquí. Supuestamente tiene autofoco, la apertura 2.8, 24 milímetros, 24 milímetros aquí. Este llega a 48 milímetros, la apertura 2.8. Claro, yo veo que el lente del Zoom es un poquito más real en términos del Zoom, porque sí llega de 24 a 48 milímetros. Este llega solo a 24, pero claro, este tiene un Zoom, que es como lo de los celulares, me imagino, que llega bien adelante. O si no, tiene un Zoom, olvídate. La resolución de video, vamos para el grano, a lo que queremos escuchar. 4K a 24 frames, 25 y 30. Y aquí 5.1, 24, 25, 30, 48, 50. Me lasta demasiado eso. Súper chévere. 2.7, este es 4K, qué sé yo. La verdad, en ProRes HQ está cabrón, está muy bueno. El vitraje máximo aquí es 100 MB. Y acá 200 MB. Chévere, chévere. Lo único que me encojona aquí es que, miren, de esto vienen los bóndoles, esto es estúpido. Mira, este, mira. Este viene, pero mira, el control no es el que uno quiere, claro. ¿Ves? Y mira este. ¡Pam! Mira ese control. Ese es el que uno quiere. Y lo tienen en el de 5 mil billetes, para que crea en Dios. Cuando uno comienza, uno siempre cae en estas promociones. Todo lo nuevo, uno cree que es lo que tienes que comprar para tú mejorar, para tú progresar. Podemos lograrlo. Si lo compro esto, ahí sí que es un error que uno hace como novato. Yo hago muchos videos musicales personalmente, como quiera. El drone lo uso muy pocas veces. Pero a veces sí, por ejemplo, miren este video de Randy Nota Loca que salió hace poco. Lo quita. Aquí usé el DJI Mavic Pro Zoom, que es excelente, pero la razón por qué compré el Zoom es por los efectos que da. Cuando le pones el efecto Zoom, que lo que hace es que es como si fuera un lente que va para adelante, lleva una ventaja súper buena. Esto hace que se vea mucho más cinematográfico. El DJI nuevo tiene más Zoom que este, pero ya con este basta, porque uno no va a estar todo el día con el drone en la calle. La verdad, uno dice, no, voy a usar mucho el drone y uno lo usa muy poco. Ahora, antes de este, yo tenía el Phantom 2. Este es el tonka de casa, el mejor de todo. Este se ha caído en todos los lugares del mundo que yo lo he llevado. Y el primer día que lo usé, por poco mato al mismo Daddy Yankee y por poco sacaba mi carrera. Miren esto. Este es mi preferido porque no tiene restricciones. Aquí en Miami, donde yo vivo, hay muchos aeropuertos en todas las esquinas. Y la verdad, no se pueden volar los nuevos drones como el Zoom. Tengo muchos problemas, tengo que hacer un hackeo, tengo que hacer muchas cosas. Y ni quiero imaginarme con el Mavic 3, por el GPS que tienen. El Phantom 2, lo puedo tirar en donde sea, hasta al lado de un avión, competir con el avión. Si puedes hacerlo con permiso y licencia, claro. Pero nosotros no tenemos mucho tiempo para eso. No les estoy recomendando que vuelen el drone cerca de un aeropuerto. Yo lo hacen por muchas razones. Pero yo como soy una persona responsable, aquí en el patio de mi casa, yo sé que yo puedo volar un drone bajito y yo no voy a llevarlo bien alto. Pero si yo fuera un charlatán, pues voy a tratar de llevarlo hasta un avión y puede pasar algo feo. Por eso a veces tengo que usar el caballo de Troya, que no tiene ni madre. Y vuela hasta debajo del agua, literalmente. Los ángeles se me cayó al agua y todavía sirve el cabrón. Por eso es la mayor razón por la cual yo no compré el nuevo Mavic, además del precio. Son pocas las veces que uso el drone. También tanta regulación y tanta cosa ya me tiene alto. Si no tienes drone y quieres tener uno nuevo y es la primera vez, pues está súper bien que lo compres. Si tú te dedicas a volar solamente drone y tu compañía es sobre cosas aéreas, pues está súper bien. Ahí sí hace mucho sentido. O sea, si tienes el presupuesto cómodamente, pues vale la pena. Es tremendo drone. Si ya eres dueño de un DJI drone, pues la verdad no creo que valga mucho la pena comprarlo por $5,000 dólares. Porque este monitor hermoso que ven aquí, que es lo más atractivo en la historia de los drones, no lo dan con el bondo normal. Lo dan con el de $5,000 dólares. ¡Qué mami! Bueno, al final, la decisión mía es solo porque 15 años de experiencia, 15 billones de vistas en YouTube hacen que yo aprenda mucho y me ayudan a no hacer decisiones de novatos. No estoy diciendo que el drone es malo, como dije anteriormente. Espectacular. Pero si ya tienes un Mavic, ahorrate ese dinero. Deja estar pensando siempre como un novato de que todo lo tienes que comprar, todo lo nuevo que sale. Ahora sí, cuando compres eso se va a ver como los videos de Javi y el otro. Eso no tiene que ver. Mejor únete a nuestro curso Creative Film Academy y ahí sí aprende con lo más básico del mundo a cómo hacer las tomas cinematográficas y que se vea el cine. Muchas gracias.